Música Y realmente no es que molesta, es que realmente es un personaje para ellos peligrosísimo Y lo demuestra con ese silencio que le va a ocurrir durante no solo los 40 años de franquismos Sino incluso durante la transición Contra esto y contra aquello en profundidad Otra cosa es que a mí le gusten las poses muchas veces, como le gustaba uno a uno Que provoque, pero cuando provoca y cuando adopta ciertas poses Que realmente son muchas veces irónicas y otras veces crueles Cuando adopta esas posturas es porque hay detrás un pensamiento Es decir, no son poses por pose No son escándalos por escándalo Sino que quieren hacer el escándalo para que se piense y se recapacite sobre lo que hay detrás En contra de mi opinión, se presenta aquí y se acabó ¿Por qué este interés suyo en el tema vasco? El IUCI recoge muy bien que posiblemente, en aquel momento lo posiblemente, realmente El único lugar del Estado español en que había un amplio sector popular, como un grupito de internacionales Un grupo de estudiantes, un sindicato de izquierdas, no, no, había un sector popular Antio, que mantiene una postura totalmente fructurista con la transición Totalmente fructurista con aquella España, que es esta España Y Bergamín coincidía en esa postura suya de Yo no me caso con estos señores Yo no me caso con estos señores Hay una frase de mozo que me dijo en cierta ocasión Que era, hombre, a mí, la frase era que a él A José Bergamín Le gustaría que se publicara un libro obilingüe En euskera y en erdera En castellano, decía él La parte que fuera en castellano Sería una traducción libre que haría él Bergamín de la obra poética del mozo Y la parte que estudió escrito en euskera Sería una traducción libre Que haría el mozo de obra poética Para el otoño queremos en Andarribia Preparar algo Es decir, un homenaje allí está enterrado Y yo creo que merece la pena Pues como la tumba de Colliur de Machado Él que se negaba a que sus huesos Estuviesen en tierra española Que de alguna forma quede unido Andarribia con Bergamín Y Euskal Herria con Bergamín Que perfume de flor de cuchillo Que perfume de flor de cuchillo Que perfume de flor de cuchillo